Muy buenos días. Procedemos a extender el vencimiento del plazo para el trago de patente y recolección de residuos. Hasta esta semana se extendió, la habíamos extendido la semana anterior, por el anteriado, y ahora lo extendemos hasta el viernes, hasta el 20 sería, o sea, el viernes, el viernes, recolección de residuos y patentes. Lo pueden hacer por crédito, por la que está en crédito vista, desde tres puestos. Cuénteme, ¿cuál es el descuento o los beneficios que tienen? El descuento que se hace es por vago o no al anticipado, es decir, para las dos. También tenemos la tasa de seguridad, el cine seguridad también lo tiene, el centro de la gente, 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 el centro de la gente. Así que bueno, esto es para informar a la comunidad, porque hemos tenido una masiva concurrencia, hemos tenido fallas en el sistema, por el tema de la lluvia, las ornamentas, el teleaudio que nos pruebe en nuestro internet, el servicio de internet, fue un problema difícil, la semana pasada, el personaje, fue una desunida, nos conectamos. Perfecto, ¿en qué horario? De 7 y media de la mañana hasta las 12 y media, y a la tarde de 18 horas hasta las 20 horas. Hasta el 20 horas, bueno, en un primer momento habían dicho, hasta el día de 18 horas. Sí, por ahora sí, porque lo extendimos ya, lo extendimos. Si no hay ningún inconveniente. Sí, sí, sí. Así que bueno, si es que lo de automotor, nada más si es que procedemos a extenderlo, lo vamos a dar de un reconocimiento, ¿sí no? Porque eso siempre fue, de un principio, el vencimiento del reino. Pero si lo extendimos otra vez, próximamente, lo vamos a dar, a conocer. Te pido una aclaración con respecto a tarjeta de débito, para quien viene con la visa del MAC o algún otro banco. En tres cuotas, con el descuento. Con el descuento, si le hace el descuento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por informar a la comunidad.